Música Aquí tenemos todos los crocs. Tienen un montón de crocs y me encantan los colores. Vamos a ver más o menos qué hay de este lado. Están en $30 dólares y tienen en color rosa. Tienen este otro diseño que la verdad sí me gustó porque también están más abiertos. Y estos cuestan $25 y pueden ver que así tienen en blanco. ¿Qué diseño les gusta más? ¿El clásico o algo más abierto? Miren, esos en verde también y tienen en color como arena. Ok, en cuanto a zapatos, sí que hay bastantes. Vamos a ver estos. Están tan bonitos. Es que este es el estilo que a mí me gusta. Estos son de la marca Lucky Brand y por ellos piden $40 dólares. Tienen también estos de la marca Skechers por $40. Ay, gracias amigo por cooperar. Porque, ¿saben? Ahora si se dan cuenta estoy usando mi mano izquierda porque tengo otro aparato y no estoy acostumbrada a mostrar las cosas con la mano izquierda, sino con la derecha. Estos son de la marca Steve Madden. Miren qué lindos están. Ayer, es más ahorita, se los voy a mostrar. No, los que traigo no son Steve Madden, perdón. Pero hay unos que son muy parecidos a estos que son Jan y Beanie. Miren esto. Algo así lo vi en Dillards. Estos son de la marca Blowfish. Y por Blowfish piden $20 dólares. Cosa más diferente. Es como los de la señora Tecla, ¿no? Como los de la mujer que vive en imaginación. Los nuevos van a decir, esta de verdad es que está loca. ¿De dónde la sacaron? $30 dólares cuestan. Estos Steve I Guess, qué bonitos también están, ¿no? Oigan, que usted, ¿qué está haciendo ahí con los otros? Lo invitamos. ¿Y a la otra por qué? No, no está bien. ¡Feo! Oigan, estos están bien bonitos. Hechos en Italia. ¿Ya vieron? ¿Cuánto cuestan? $24 dólares. Son BCBG y están en $30 dólares, pero me encantan. Algo así. Creo que estos, ¿saben dónde los vi? Los vi en Burlington y hasta dije, ay, estos me gustan, pero nunca me los llegué a probar. ¿Qué les parece? Ay, estos están bien padres. Le van a mi nueva Hemet. Están súper padres. ¿Qué les parece? Miren, estos son los que traigo ahorita. Son de la marca Gianni Beanie y me los compré ayer en Gillards. Apenas los estoy estrenando, pero sí se los quería mostrar. Creo que están lindos. Estos son de la marca Bear Traps. Piden $30 dólares por ellos. Y la verdad, se sienten tan ricos y se ve que están deliciosos. O sea, se ve que no te vas a cansar nada con ellos. Me encantaron y te dan postura. Miren, ahí lo dice. O sea, lo que voy es que no se cansa el pie, que asienta bien. Estos son diferentes. Vean esto. Me encantaron por el color dorado. Son de Franco Sarto. Son seis y medio, pero hay en todas las tallas y cuestan $30 dólares. Estos son de la marca Norica y cuestan $20 dólares. No crean que son muy, muy cómodos, pero yo creo que para... Si no vas a andar caminando mucho, están muy bien. Estos son talla 5, mi vidos. Vean esto. En $60 dólares. Sí son Puma, pero se me hace que es una colección especial. No la había visto anteriormente. Quiero ver qué es lo que tienen nuevo en cuanto a ropa. Aquí en Marshall siempre tienen cosas tan bonitas. No estoy viendo mucho. Así nada más lo que puedo ver más o menos. Nada más estos de Donna Morgan y están en $30 dólares. Los tienen solo en verde se me hace. Es como un vestidito. Y la tela así se me dio... No, a mí no, porque no la he comprado, pero se me hace que se arruga un poco. Estos son Calvin Klein. ¡Qué bellos! Miren. ¡Qué súper bonitos! Están en $35 dólares solamente. ¡Wow! Tienen este de la marca Taylor. No lo había visto anteriormente. Esta marca es nueva para mí, pero me gusta mucho ver de dónde son hechas. Y ahí me dice mucho de la calidad. Hecha en Vietnam. Y la tela está súper rica. También lo tienen en este color, en verde con azul. Ambos están divinos. Ok. De este lado hay muchas blusitas. Esta es de la marca Sisi. En color verde. Verde limón. Pero está bien rica. Está toda satinada. También hecha en Vietnam. Con cuellito así como estilo polo en $20 dólares. Y se me hace que estas son diferentes. A ver. Este es diferente. Pero también si se fijan están muy de moda los solanes. Están tan suavecitas. Este es DK. DKNY. Y me encanta cómo tiene ese nuts. Así como un nudito. Un twist así en la parte de abajo. Y por este ¿cuánto piden? De $49 dólares a $20 dólares. Tienen estos otros de DKNY. Es otra blusa. Y también tienen tallas plus. Estoy viendo chica, mediana, grande y una 2X. Así es que súper bien. Vean todas las tallas que tienen. Y está Michael Kors aquí. También color verde olivo. Pero un poquito más oscuro. Está linda, oigan. A ver. Ponme a mí para que me vean. Eso estoy haciendo. Pero es que estoy batallando porque estoy con la mano incorrecta. No estoy acostumbrada a tocar las cosas con esta mano. Sino con la izquierda. Esta es la salida. Y nunca me paro aquí. Porque siempre vengo por aquí a hacer fila, ¿no? Pero aquí en la salida voy a tratar de grabarles en un rato más. Pero quiero que vean esta hermosura de Betsy Johnson. Por $13 dólares. Tienen estos aretes. Tienen bastantes de Disney. Encanto. Nada más que ahí dejé mi carro por ahí. Y quiero que vean estos de aquí. ¡Qué cosas tan bellas! Son como clips. Ya están en $15 dólares. Y dice que es chapa de oro de $14. Y estos son zirconia. Y son plata en $13. Y si se fijan son como unas maripositas. ¡Ay! No están divinos todos. Girl, mi teléfono está súper caliente. Porque es la primera vez que le pongo un grip como estos. Y está periviendo. Vamos a ver si se puede complementar este video. Y si no vamos a tener que cambiar de mano. ¡Oh! Chequen este vestido de Calvin Klein. Está súper lindo el color en azul. Y la tela de verdad que es riquísima. Vean el precio. De $40 dólares a $22. O sea, ya lo súper bajaron de precio. ¿Qué les parece? Aquí están todos en color negro. Y necesito yo uno largo en color negro. Este es, te iba a decir de Marshallsville. ¡Dah! Aquí estoy. Es Anne Klein. Y es de tirante. Está ya grande. Es 16 es plus. Pero está precioso. Y si se fijan de este lado tienen más de colores. Un poco más brillantes. Esta es una Steve Madden rebajada en $15 dólares. Y esto es como un blusón. ¿Ya vieron? Es como un blusón. Te lo puedes poner así suelto. Y tiene un twist aquí súper bonito. ¡Miren esto! O te lo pones con un short. Y ya vieron de este lado. Este conjunto es como tejido. Sí pareciera como salida de playa, ¿no? Este es de la marca Michael Kors y piden $40 dólares por él. Se me hace divino la verdad. Corre un poquito grande. Así es que pues hay que buscar. Yo realmente aconsejo que cuando estés aquí, pero pruébate las cosas. Se me antojó. Yo creo que lo voy a poner en el carro de los a lo mejores. Por si a lo mejor, porque sí me gustó mucho. Tiene... Está fresquito porque se fijan que tiene como encajito arriba. La tela no es muy gruesa. Y me encanta la tela que maneja Michael Kors. Siempre me ha gustado. De este lado aquí hay blusones de este estilo en $30 dólares. ¿Qué marca será? Estoy tratando de Bene. Cynthia Rowley es lo que tienen aquí. ¿Qué les parece? No veo tallas chicas y de este lado tienen Beach Lounge Lounge. A ver, repítanlo. Beach Lounge Lounge. Vean que a veces... Ahí está. Beach Lounge Lounge. Si lo pudieron decir, me dejan un like. Y si no, también. Beach Lounge Lounge por $17. Ok, aquí tenemos algo en oferta. Está en $16 dólares y es un vestidito. Muy sencillo. Aquí está Joy en $35 dólares. Son de manga larga, pero estos también sirven, ¿saben para qué? Cuando vas a la playa, para que no te quemes, girl. O sea, yo sí lo usaría. Están repletos de vestidos. ¡Qué bárbaros! ¡Wow! Tienen un montón. Yo los quiero todos. Miren este. Este es de Tommy. Y les digo una cosa. Tommy realmente viste súper bien. O sea, te cae la tela y te hace un mega paro cuando te pones vestidos de Tommy. Este está en $20. Este es de Nicole Miller y piden $30 dólares. Este está allá grande. Y me encantó. Hubiera querido que vea una mediana aunque sea. Miren qué lindo. ¿A poco no se les hace bello? Miren. Como el ojo de un camello. Está en $30. Oh, estos son Calvin Klein en $35. Estos sí me gustan, eh. Aunque me hacen ver como piñatita, pero no importa. ¿Qué les parece? Miren. ¿Cómo se ve? ¿Les gusta? Me encantó, pero no tienen de mi talla. Miren este en color azul. Está en $35. Pero se me hace que te hace una figura súper bonita. No encuentro nada de mi talla. No sé por qué, pero nada, nada encuentro. He estado buscando de este lado los naranjas. Y son $8 y $10. Y aunque sea un $6, a lo mejor, aunque me quede suelto. Pero no encuentro absolutamente nada. Miren este en $27.99. Y es que aquí y en TJ encuentras cosas muy padres. Ay, este me encantó. Oh, you guys, ¿qué vamos a hacer? Vean esto. Me lo encontré en color verde. Pero me gustó más el naranja porque el naranja es como que más cortito. Están en $40. A ver qué talla tienen. Tienen un $6, pero se me hace que me queda inmenso. Me lo voy a probar a ver qué tal. Se ve azul en la cámara, pero no es. Están volando. Estos Calvin Klein están volando. De verdad. Mi teléfono está súper caliente. Lo que pasa es que compré este aparato que se llama Super Grid o Shift Cam, algo así. Se los voy a dejar en pantalla en Amazon. Y la verdad, si te ayuda, se puede ver que está un poquito mejor la imagen, pero no estoy acostumbrada a agarrar el celular con esta mano. Sin embargo, sí está mi cámara, pero así hirviendo. Ojalá que no se me vaya a madrolear. Tienen estos de mezclilla y creo que algo así me compré. Están en $30. Son Tommy. Creo que es el mismo que me compré en TJ, pero se los muestro. Solo les quedan dos. Ahí lo ven. El 8 y este que es, dice mediano, pero arriba dice large. Entonces ya está difícil saber qué es lo que está sucediendo aquí. Pero sí se los muestro. Está divino. Bueno, no, pues es que ya me dejaron sin nada. Oh, vean lo que estoy viendo. Bolsos nuevos. Este es Aldo, pero pareciera una de Coach. ¿Ya vieron? Está en $35 y tiene aplicaciones por todos lados. Aldo está sacando unas preciosidades. Miren esto. Tiene su handle y estoy segura que sí tiene correa crossbody. Ay, guys, miren esto. Qué cosa. Oh, my gosh. Es que en serio, que si yo no la veo de cerca, yo pienso que es una Coach. Miren nada más. Hasta trae, miren, está medio Louis Vuittonense. Trae esto. Perdónenme porque no le sé muy bien a mi mano izquierda, eh. O sea, no la uso tanto. Pero miren, trae este charm. Y también te dan este pastillero, les iba a decir. ¿Cuánto cuesta? Está $40. Ahorita la voy a ver bien. No me la voy a llevar, pero la quiero ver bien. Esta parece una Kipling, pero es Bear Paw. Tienen espejos. Están en $49. Y miren todos los muebles que tienen el día de hoy. De verdad que estoy. Y están en oferta, eh. Mucho de esto está en oferta. Esta es de la marca Nanette Lepore. Y por ella piden $30. Ay, está bien coquetona. Tiene su muñonungo de este lado. Creo que lo puedes agarrar así de asa. Y su strap es lindo también. Muy bonita. Uh, miren, ella viene en caja. La que agarré ahorita viene en caja. Ay, no, 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 no. Nine West. Es un camera bag. Miren esto. Es como un camera bag. Y por ella piden $25. Tienen. Ay, esta hermosura. ¿Y esto qué es? Yo necesito saber que... Oh, es un pouch. Pero de esos pouches que no les pasa el agua. Que los puedes mojar, miren. Y aparte es antiestrés porque lo aplastas. Cuesta $40. Y estoy tratando de ver la marca. Se me hace que es Nanette Lepore. Pero no estoy muy segura. Pero pareciera... Sí, miren. Nanette Lepore. Wow. Este también es de la marca Nanette Lepore. Y piden por ella $40. Ay, no. Ayer me compré una coach. Que no le pide nada. En serio, que esta no le pide nada a la coach que compré. Qué divinidad. Y trae pouches adentro. Si no te gusta de este color, tienen esta en color rosa. Y si no te gusta, tienen... Tienen esta. Ay, esta la voy a prensar porque el pouch me gustó. Estos son puros de los mejores, eh. Miren esta preciosidad de Steve Madden. Te dan... Es la de mamá y yo. Te dan la pequeñita. Y te dan... Pues tampoco es muy pequeñita. Tampoco es muy... Ok. Ok. Rewind. Esta está chiquitita. Y esta está todavía mini, mini, mini en $50. Y aquí hay otra. Steve Madden es como un crossbody. Con un sling bag en $25. Oh, my gosh. Todo esto anda viral. Esta es Steve Madden. Ay, tiene su cadena. Pues estoy tratando de... Miren esto. Oh. Qué cosa tan hermosa. Es que me encantan. Hay gente que colecciona monedas. Hay gente que colecciona vinos. Hay gente que colecciona libros. Girl, ¿qué crees que yo colecciono? Carteras. Y a veces si me aburro las vendo. Y está bien. Se vale, ¿verdad? Miren qué bonita está esta Steve Madden. Ay, y también la tienen en verde. Aquí hay más. Esta Steve Madden ya la tengo. Me encantó. Me fascinó. Y la amé. Está en $35. Esta chiquita como que todavía no comprendo por qué es tan cara, ¿eh? Está en $50. Pero es una chiquiturres. O sea, miren esto. Dos. Dos de ellas llenan una. La de atrás. Nada más para que se den una idea de lo pequeñitas que están. Tienen esta. Tienen esta chaude que está divina. El color está bellísimo. Esta es como la que vimos ahorita, pero en color negro. Miren. Y esta está en $30. Y luego tienen estas de aquí arriba. Que también las tienen muy caras. Bueno, no son caras, pero esto te costaría en la boutique. Pero no estamos acostumbrados a ver precios así aquí en estas tiendas. Así es que sí, están llenos. Hay más, pero creo que en otra ocasión grabamos Bolsilandia. ¿Ok? Perdón, pero no pude cumplir mi promesa de no seguir grabando Bolsilandia. Vean esto. Es de Manette Lepore. Cuesta $39. Yo, guys, yo no sé qué está pasando aquí en el mundo de Bolsilandia, pero tienen cosas preciosas. Miren estas de abajo también. Son más o menos similares. Pero esta es más pequeñita. También es de Nanette Lepore. Piden $30 por ella. Puedes ajustar la cadena. Estoy así de que, wow, en verdad, no puedo. Vean, creo que este es de Urban Expressions o MC Wallace, no. Sí, es de Adorn. Pero miren el color, qué divino. Está súper trendy también. Estos colores a mí me gustan. Estén de moda o no. Así rápido, me encontré una Kipling en $35. Y está lindo el color. Es como un color menta. Está divina. Honestamente, yo no sé qué está pasando el día de hoy. Miren esto. Es de la marca Disney, pero es de la colección Lounge Fly y es de Blancanieves. Y esto te cuesta en el parque carísimo. O sea, no se imaginan cuánto te cuesta algo así en el parque. Los que saben que han ido, déjenme, por favor, en comentarios cuánto han visto que cueste algo así en Disney. Y si no te gusta esa, tienen también esta de Nickelodeon. También es de Lounge Fly, lo pueden ver. Y aquí está Marvel. Si eres fanático o fanática de Marvel, miren esto nada más. También tienen de Marvel. ¡Yo! ¡No! Ay, esta es tan linda. Es de Nanette Lepore y ahí te caben tarjetillas y esa está en $10. Esta es de Mandy y es también como para tarjetitas y así. Ay, no, yo quedé enamorada de esta de Blancanieves. Ay, un montón. Pedí que me llevaran la bolsita rosa, la magenta. Me encantó, se me hizo tan bonita. Estos son cosmetiqueros de Hello Kitty. Ya se los he mostrado anteriormente. Estoy tratando de buscar el precio, pero no sé en dónde esté. Aquí está. Están en $60 y la verdad están lindos. Están pesados como para hacer un regalo. Y de este lado tienen de otro color. Ay, enfoca bien. Aquí hay tantas cosas tan bonitas. El otro día me compré una crema que es más o menos así y la he disfrutado tanto. La pongo a un lado de mi cama. Esta está en $4.99 o sí. Sí o sí. No, pues sí. Y esta otra dice Strawberry Milk Cream. Que ha de oler delicioso. No sé qué tan buena sea. Y está en $4. De este lado tienen una cosmetiquera gigante, pero adentro te dan un body care set. Tiene un, creo que es un shower gel y una crema. Pero aquí, miren qué hermosa cosmetiquera. Es que no hay nada aquí que no me guste. Veinte. Esta de la cereza es una fresa, pero tiene lavandita para que te pongas en el cabello si te vas a lavar la cara. Y aparte tiene estos como wristlet, se pueden llamar, para que no se te pase el agua. Porque normalmente si nos mojamos todas, ¿verdad? O todos. El precio es de $4.00, no está mal, oigan. Tienen de Hello Kitty, tienen más de Hello Kitty, tienen un montón. Se las muestro. Divinas. Miren estas. ¡Guau! Oh my God, 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 oh my God. Estoy viendo que tienen un montón de zapatos aquí en esta mesa. ¿Dónde estaba yo? Han de tener un montón de ofertas de este lado. Bueno, estoy viendo estos sketchers. Y quiero saber si están en oferta porque están, sí, miren, $32.00. No sé si todo esto sea de caballero o dama y se me hace que todo esto es mixto. Miren, tienen aquí un montón. Está llenísima la tienda el día de hoy. ¿Ven algo? Miren, estos Calvin Klein los tienen en $32.00 ahorita. ¿Qué? Son talla 11. Son CK. Estos chones me encantan porque son no show. Y la verdad, yo no sé, hay estos tan en grandes con razón. Dije, decía mediano por ahí, pero dije, no, no puede ser. Y no, no dice mediano. Soy una mentirosa. Yo soy la que no está viendo bien. Pero tienen un montón. Miren, estos son de Downskin y cuestan $15.00. Pero tienen muy, muy buena calidad. Tienen aquí arriba los no show de Downskin también en $15.00. Ya se quieren venir conmigo. Me encantan porque si andas en licra o algo, esto no se nota, la rayita. Aquí tienen como Boy Cut también, como Boxer Cut, también Downskin. Y aquí voy a ponerlos a un lado. Si eres algo más sport y no te importa que se note porque esto sí se nota. Estos son Lucky Brand y están en $15.00. Tienen un montón. Aquí está Juicy Couture. Se los muestro. Miren esto. Juicy Couture. Son cinco los colores fantabulosos. Pero el precio, aquí está, $15.00. Espero que esté enfocando bien. Díganme, por favor, porque yo no sé, es más, no sé si me voy a oír. La vez pasada me fui a Ross y ocupé tres horas por nada porque el sonido nunca funcionó. Y estoy experimentando algo nuevo. Estos son Marika por $15.00 y te dan cinco. Tienen mucho. Estoy aquí en las pijamas y estoy tratando de ver qué encuentro. Tienen esta pijama de US Polo. Te dan la blusita y también te dan el pantalón o el short. Pero el precio se fugó con los zapatos de atrás. Aprovechó. No es cierto. Retiro lo dicho. Está en $13.00. Esta dice Life is good. La vida es buena. Y hay que ser optimista. Y te dan también un short. Pero el precio aquí está abajo. Busca mujer. $13.00. El día de hoy, de verdad que ya no sé ni para dónde ver porque si se fijan, están llenos de todo. Aquí tienen algo de maquillaje. Esto sí sería bueno ver, ¿verdad? Puffs. Esto es para aplicar polvo. $7.99 te dan seis. ¿Qué más? Nada más que hay algunas cosas que sí tienen madroleadísimas. Estas son sombras de NYX. ¿Ya vieron? Estas son sombras de NYX. Aquí están. Y piden $10.00 solamente. Tienen mates y tienen algunas sheer. Y son un montón. Un montón. Es una paleta con un montón por $10.00 solamente. Wow. Estos me encantan para cuando te vas a bañar. Y esto te ayuda muy bien a limpiarte la espalda. Porque muchas veces, con lufas y mucho menos con los guantes, es muy difícil llegar a la espalda. ¿No creen? De este lado tienen muchas cositas. Estos de Stitch son bath fizzies para poner en tu bañera. O si quieres, lo puedes poner también en tu regadera. Y ya cuando cae, el agua sube en todos los fumes. Y esto es para, miren, si tienes el, ¿cómo se llama? El talón súper, súper maltratado. Esto te lo pones y te ayuda bastante. Algo así tengo yo y me salió carísimo. $6.00. Creo que lo compré en Amazon y me salió carísimo. Por eso aquí hay que andar buscando de todo. Miren este de Hello Kitty. Es un espejito, pero está súper pequeñito. Este lo necesito en mi vida, aunque ya tengo un montón. Son, oh, $17.00. Ahorita lo voy a checar. Tienen este también de First Impressions. Ya los hemos visto. Y este también. Este es el mediano un poco más grande. Y este es el más pequeñito. Miren, lo saqué. Al cabo me lo voy a llevar. Está bien compacto y está súper, súper, así, delgadito. No te llena mucho la bolsa. Me gustó mucho. Oh, estos son Flexi Pigs. Los puedes usar y vienen cada uno en su... Miren, qué cosa. Son cepillitos así para los dientes. Te dan $160.00 y vienen con aroma o saborcito. Y si no te gustan este color, lo tienen en este otro, en $8.00. Y aquí atrás, ¿qué hay? Es lo mismo. Pero estos son de charcoal o de carbón. Uh, y miren estos de atrás. Usted no, señor. Quítese. ¿Por qué? Lo sé. Vienen un montón de estos. Y ya vienen en sus paquetes para que ya nada más tomes uno y te lo lleves. Oigan, este está padrísimo. Este me gustó también. Ay, miren cómo voy. Todavía no decido. Pero este también me gustó. Todavía no decido por nada de esto. Estos son para limpiar la lengua. No hay que ser cochinos. Hay que limpiarse la lengua. Cuestan $5.00 y de hecho venden cremas solamente para la lengua. Aquí hay todo, de todo, para todo. Tienen este humificador que es de la marca Hello Kitty. Cuesta $13.00. Y luego tienen esto de Juicy Couture. ¿Ya vieron? Que es un difusor con aroma a rosas. Todo lo que es Juicy Couture ahorita está trendy, trendy, trendy. Pero esto sí no lo necesito. La pila de esta cosa se está acabando rapidísimo. No sé qué pensar de eso. ¿Qué tenemos aquí? Aquí te viene un espejo y te viene una cosmetiquera de Hello Kitty. Por $24.99 que viene el Día de la Madre. Estas están padres porque llegas a ver qué es todo lo que llevas dentro. Estas también son de Expressions. Algo así se llama la marca Oh The Creme. No, Impressions. Y es una señora cosmetiquera. Y esta está en $40.00. Tienen estas de mariposas. Miren esta de las nubes. Aunque les recomiendo más ir a Dollar Tree por algo así. De verdad que vale más la pena. Aunque tienen cosas muy bonitas. Miren esta. Van a andar entre $9.00 y $10.00. Nada más que esta holográfica está divina. En verdad. A ver el precio. Sí, $9.00 y $10.00. Se fijan. ¿Y esto qué es? A ver. Oh. Se abre así. Duh. Y aquí tienes esta de SpongeBob. El color morado. Están divinas, pero sí están caritas. Y el Dollar Tree tiene unos bien bonitos ahorita. Está en $10.00. Entrando a las cosas de cocina. A ver qué me encuentro por aquí. Un montón de jarabes, ¿eh? Aquí te vas a encontrar pero miles de jarabes. Si te gusta hacer café o postres, caramelos, syrups, de todo. Y de este lado tienen cosas de cocina. Como estas pinzas. Para los tacos. Oigan, este está súper fantabuloso para los tacos. Si no te gusta así, tienen este del Fox. Wow. Estos cuestan $7.00. Y luego tienen los clips. Miren, para las papitas. Qué finos. Se me están cayendo los pantalones. Oigan. Como que me quedan ya anchos. Qué feo se siente, ¿no? Que te los estás subiendo porque parezco cantinflas. Miren, estos pouches. Son de Hello Kitty. Están en $6.00. Están duritos. O sea, sí vale la pena. No me los llevaría todos. Creo que me compré ya dos. Pero se los muestro. Están llenos de libretitas de este lado. Y luego atrás está la decoración. Aquí está lo de cocina. Y, pues, esponjas. Cosas para limpiar. Por ejemplo, esto es para conectar en tu sink. En tu llave. Y que salga a muy buena presión. No sé qué tal funciona. Pero está en $8.00. $4.00. Miren, esto sí lo necesito. Esto sirve muchísimo. De esto me voy a llevar dos. Porque no se imaginan cómo los usamos. Ok. Y esto es para limpiar la cocina. Así. Pero yo compro el rollo de Amazon. Y me sale mucho mejor. ¡Uh! Sponge holder. Necesito uno de estos. Me voy a llevar todo. No. Es que necesito uno así. En serio. Miren cómo voy a. Hasta chones me estoy llevando. No me he tomado mi té. ¿Qué son estos? Dice que se secan rápidamente. ¿Será? ¿Y estos cómo? También son para limpiar los platos. ¡Oh! Estos están inmensos. Estos me gustan. Déjanlos salir. Déjanlos salir. Es que miren. Están inmensos. Compárenlos con los chiquitos. ¿Ya vieron? Son como dos chiquitos. Y eso está bien para las sartenes. Y eso. Ok. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No te lo pierdas, creo que está de ayer o de hoy, no sé cuándo voy a subir esto. Hoy es hoy, estamos de acuerdo. Ok, aquí hay una cangurera en 12 dólares de la marca Adorn. Girl, ¿qué haces aquí? ¡Ay, qué me lo pusieron! Debes ir con las bolsas. ¿Necesito hacer una parada urgente? Sí me entienden, ¿verdad? Urge, urge. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Son de Hello Kitty. Y vienen así como para el baño, para lavarte las manos. Necesito esta en mi vida y necesito esta en mi vida. Necesito esta en mi vida. Están en 13 dólares y necesito esta en mi vida. Y antes de entrar al baño, hay mucha gente entrando, como que todos nos emocionamos de más. También vi estas que me gustaron mucho, miren, en 8.99. Pero se me hace que, miren como se ven mis manos, oscurísimas. Y ya de lejos empiezan a aclarar. ¡Raro! Que yo no entiendo por qué. Es mi celular, porque cuando grabo con mi iPad, no es así. ¡Ay, miren este en color negro de Hello Kitty! Lenny, se te va a ir todo tu dinero hoy. Esta cama de perro me encantó para Pearly, pero ahí caben como 10 Pearlys. ¡Ay, qué bonita! Todas las cosas para las niñas. ¿Cómo me llama la atención? De verdad. ¡Uh, los termos para los niños y para las niñas! Miren, ¿y saben qué? Que si es de acero inoxidable por dentro, ¿en cuánto estarán? Quiero ver. En, ¿por qué no dicen? ¿Por qué no dicen? Siempre lo ponen al final. Están en 13 dólares y tienen de este estilo. Están divinos, miren. Miren este, qué bello de unicornio. Y hasta te dan el popote. También tienen así, miren. ¡Qué lindura! ¡Ay, ubícate, ubícate! ¡Me encantan! Miren estos. ¡Ay, no, 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 no! Miren estas cosmetiqueras. Tienen de Hello Kitty, tienen de Stitch. Están en 17 dólares. Miren esto. Oh, no, 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 no. Chequen. Creo que de estos pouches sí he comprado. La verdad están fenomenales. Están en 10 dólares. ¡Oh! Esto lo necesito en mi vida. ¡Oh, no, no! Ya. Mira, si no te gusta que estoy llevando tanto, amiga, te pido, por favor, que no seas grosera y mejor te vayas. ¡Oh! Aquí tienen más. Tienen este que dice, ¿qué? Get ready with me, pero... Tienen un montón de cositas neceser. Este me gustó. Ahorita voy a ver qué es. ¡Ay, este qué lindo está! Y trae calcetines por dentro. ¿Ya vieron? Trae como 7 pares. Y esto te cuesta 6 dólares. Y pues te dan este tipo cosmetiquerita. Los calcetincitos en 4. Estos crocs los tienen en 8. Son capelli, pero son más o menos igual. Y yo creo que aquí vamos a dejar este video porque ya es demasiado. Ya es mucho tiempo que tengo grabando. Miren esta hermosura de fresitas que también andan súper de moda, súper trendy. Y trae su shortcito y tienen también de este estilo. Y de Hello Kitty estoy que muero moribundamente. Te digo en 13. Ok, aquí les dejo. Muchas gracias por ver, por estar conmigo en este video. Sin ustedes no soy nada, de verdad. Así es que les pido de favor que me dejen un like, un comentario, que me compartan para que estos videos puedan seguir llegando a sus hogares. Les mando un beso muy grande. ¡Ay, les hice como talía! No olviden suscribirse, por favor. ¡Ay, YouTubis!